Ya finalizábamos nuestro análisis de la parte estética indicando que por la parte posterior o trasera del vehículo también lucía un paragolpes elegante delgado en cromo, unas pequeñas luces de freno o stop, la salida de aire del motor instalado detrás y al centro, y la pequeña abertura desde donde se visualizaba el pequeño motor de 40 caballos de fuerza. Toda una belleza, hecho precisamente para enamorar hasta a los más escépticos. El Porsche 356A es una referencia y tal vez el modelo más importante de Porsche ya que comenzó toda una era que hoy se traduce en muchos éxitos. Finalmente, y para los que deseen saber en cuánto se podría conseguir un vehículo como este, les podemos indicar que el valor de esta hermosura está calculado en unos 500.000 euros casi 600.000 de dólares. Por Mario T.I.X.C.E. para M.O.T.O.R.Y.R.A.C. y N.G. Por Mario T.I.X.C.E. para M.O.T.O.R.A.C.